Fundamentos de la escritura académica Bienvenidos al MOOC Fundamentos de la Escritura Académica. En este escenario de aprendizaje podrá retomar sus saberes previos en función de la escritura y sus procesos. A su vez, se propiciarán escenarios para comprender, diversificar, organizar y jerarquizar ideas a partir de la intención comunicativa que se tenga, sin perder de vista sus intereses académicos. El curso se compone de seis módulos. Cada uno le permitirá retomar y articular saberes, bajo la propuesta de potenciar la escritura en el escenario académico, que sin duda genera procesos de pensamiento de mayor rigor y relevancia en cuanto a la intención que se tiene como autor de que otros lean y asuman una postura crítica. Es de reconocer entonces que los procesos de pensamiento que se llevan a cabo en la escritura académica están relacionados con las habilidades propias del lenguaje, leer, escribir, hablar, escuchar, y que a través de ellas generamos un acto comunicativo, coherente y ordenado, que sin duda dará cuenta de nuestro saber específico e intención de escritura formal. Finalmente, cada módulo cuenta con un criterio de desempeño que posibilita el desarrollo e interacción de actividades y recursos autogestionados, lo que quiere decir que una vez logre el cumplimiento del 80% de su realización para obtener su certificado. Módulo 1. Discursos lingüísticos entre lo académico y lo literario. Duración 6 horas. Módulo 2. Figuras y discursos retóricos en el discurso lingüístico. Duración 6 horas. Módulo 3. Estrategias para la lectura académica. Duración 6 horas. Módulo 4. Proceso de pensamiento para la escritura académica. Duración 6 horas. Módulo 5. Lenguaje en la cultura académica. Duración 6 horas. Módulo 6. Producción, organización y elaboración de ideas para la escritura académica. Duración 10 horas. En total 40 horas, que podrá ser efectivas en 6 semanas.